Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Tenemos las últimas noticias de Teófilo Gutiérrez Roncancio, el jugador del Deportivo Cali, que está metido en un tremendo embrollo debido a que le agarró supuestamente la nalga a una mujer, por lo que la división mayor del fútbol colombiano lo ha sancionado con cuatro fechas. Bueno, aparentemente se ve venir otra sanción para Teófilo Gutiérrez. Hoy, bueno, ha salido comunicado del equipo del Deportivo Cali en relación a la sanción a Teófilo Gutiérrez. Y también, señoras y señores, se ha referido al tema el presidente de la división mayor del fútbol colombiano, también tocando la situación de Teófilo Gutiérrez, que, como ustedes saben, ayer reaccionó. Aquí hicimos el video, pero hoy le vamos a contar más detalles de lo que se le puede venir y qué otra sanción sería para el jugador barranquillero. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por la sintonía. Estamos aquí ya en pleno fin de año, mes de diciembre, con todas las noticias para que usted siga conectado con nosotros. Ya tú sabes, dale like al video, suscríbete ya a Costa Deportes y tu canal. Recuerda siempre activar la campanita de notificaciones. Ya somos 160 mil suscriptores. Queremos llegar a los 200 mil. Sí, señor, grítelo, grítelo, porque con su ayuda lo vamos a conseguir. Bueno, Teófilo Gutiérrez, señores y señores, está en un tremendo embrollo que podría pasar incluso a salir de temas deportivos y pasar a estrados judiciales. El Deportivo Cali ha anunciado que estará investigando la situación de Teófilo Gutiérrez. Esto no se va a quedar así, señaló el equipo verde y blanco que prometió una investigación exhaustiva. Y si a eso se le añade que la División Mayor del Fútbol Colombiano está recibiendo presiones para que la sanción sea aún mayor, pues el tema se le pone color de hormiga para Teófilo Gutiérrez. Para aquellos que no conocen el tema, Teófilo Gutiérrez fue sancionado luego de que en un partido ante el Deportes Tolima le agarrara, le tocara dos veces la nalga a una mujer que hace parte del grupo logística de la División Mayor del Fútbol Colombiano trabajando en el estadio Manuel Murillo Toro. Aparentemente, Teófilo, pues, de acuerdo a lo que ha dicho en la declaración a la División Mayor del Fútbol Colombiano, la mujer se le acercó a pedirle un autógrafo y a pedirle la camiseta mejor y él le dijo que más tarde porque ya la tenía comprometida. Eso fue lo que dijo Teófilo Gutiérrez. Pero luego sacó un comunicado en sus redes sociales que ayer lo hicimos. Más adelante, al final de este video, le vamos a dejar el mismo comunicado para que usted se entienda un poquito mejor o para que usted se informe mejor. Pero antes, quiero contarles el comunicado del Deportivo Cali, que aparentemente, pues, estaría entrando a investigación y sancionaría, si pues, todo llega a un feliz término, esa investigación a Teófilo Gutiérrez. La Asociación Deportivo Cali comunica a sus asociados hinchas, medios de comunicación, grupos de interés y opinión pública en general, que a razón de los hechos de público conocimiento en los cuales el jugador Teófilo Gutiérrez ha sido señalado como presunto responsable de actos abusivos contra la mujer. Señala, primero, el Deportivo Cali rechaza todo acto de violencia contra la mujer, política institucional que hace parte intrínseca de nuestros principios, valores y que en dichas conductas son absolutamente inaceptables. Segundo, con base a lo anterior, el caso será objeto de revisión y aplicación de nuestros procedimientos internos disciplinarios con base en nuestro reglamento interno de trabajo y código sustantivo del trabajo. Tercero, la Asociación Deportivo Cali es absolutamente respetuosa del derecho fundamental al debido proceso, señala el Cali en el comunicado, y además, legítima defensa y presunción de inocencia que le asiste al jugador, en este caso a Teófilo Gutiérrez, involucrado en esta situación. En tal sentido, estamos atentos y acataremos el desarrollo de cualquier investigación judicial que se adelante con ocasión de esta denuncia. Es decir, que el Cali ya prevé una sanción judicial por lo que está escribiendo en este comunicado en relación al tema de Teófilo Gutiérrez. Y además va a investigar el caso por una posible sanción que podría ser económica. Recuerde que el Cali tiene un contrato con Teófilo Gutiérrez, un contrato que seguramente todavía no ha sido finalizado. Es decir, que se le deben todavía algún dinero y evidentemente de existir una sanción. Hombre, el tema económico sería un dolor de cabeza para Teófilo Gutiérrez en este aspecto porque el Deportivo, pues ya con las cuatro fechas de la ni mayor, Teófilo no puede jugar más este año con el Cali, que ya está eliminado, y todavía le quedarían pendientes dos jornadas más, dos fechas más de fútbol colombiano para el próximo año 2024 para el equipo que lo quiera contratar el próximo año. Por lo menos hasta este momento. No sabemos, pues, qué pueda pasar después y algún tipo de apelación o reposición a la sanción. El presidente de la ni mayor dijo esto en relación al caso de Teófilo Gutiérrez. Me alejo siempre de las decisiones del Comité Disciplinario para darle esa independencia. Es un comité independiente que obviamente tiene en cuenta todo el debido proceso y el derecho a la defensa y la presunción también de inocencia en este caso. Yo creo que hay que eso resaltar que el comité lo va a hacer. Seguramente ya tuvo una resolución y una sanción. Y pues él tiene una instancia para rebatir eso y para defenderse que ya lo ha hecho públicamente. Entonces, lo primero es que esas instancias se surtan con el respeto al debido proceso y eso es lo que está pasando. Una vez que sucede, pues, que se tome la decisión que se tenga que tomar si obviamente esos hechos que se alegan se prueban que son ciertos. Cuatro, porque mucha gente dijo ayer, cuatro fechas parecen poquito para un tema tan delicado. Sí, es un tema sensible, pero hay una manera también de tasar esas sanciones. Entonces, seguramente el comité tuvo en cuenta, desde el punto de vista de nuestro reglamento, de lo que dice el Código Único Disciplinario, que fue cómo se tasa esas sanciones. Ahí estaban entonces las declaraciones de Fernando Jaramillo, que es el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. El periodista lo presiona, diciéndole que es muy poquito la pena. Y el directivo se sale por la tangente, dice que eso es lo que está en el reglamento y que respeta el tema de la Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Lo cierto del caso, señoras y señores, aparentemente esta situación, todo indicaría, no se va a quedar así con el conteófilo Gutiérrez. Todavía la mujer a la que fue, pues, a la que le tocó las partes nobles, el trasero, las nalgas, como usted lo quiera llamar, no ha tenido ningún tipo de reacción, hasta la edición de este video tampoco esa misma mujer que vive en la ciudad de Ibagué ha interpuesto alguna querella de tipo judicial por un tema de acoso, tampoco lo ha hecho, por lo menos a nivel de prensa, a nivel oficial público no se ha conocido el caso. Y lo que sí es cierto es que el Cali está investigando y que la División Mayor está a la expectativa de cualquier otro suceso que pueda ocurrir con este tema. Mientras tanto, Teófilo Gutiérrez ha reaccionado en sus redes sociales, ha colgado algunos temas musicales en relación a la situación. Ayer lo vimos que explicó un poco lo que pasó, se defendió, dice que él no hizo nada. Pero bueno, son situaciones que se viven en el fútbol y no es la primera vez que Teófilo Gutiérrez anda metido en temas de líos con mujeres. Tal vez en el Junior tuvo algún inconveniente con algún jugador, un caso que pues fue Vos Populi y que finalmente también se arregló. Sí señor, así es, aquí estamos en Costa Deportes con todas las noticias, mis amigos, gracias por la sintonía. Te voy a dejar con esta noticia de Luis Díaz, donde la prensa inglesa confirma todo para mañana. Así que ahí le cuento. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.